Es imposible. Mira, el trato lleno de miel. Y esto tiene más mucha madera aquí. ¿No ves? El trato lleno de miel. Y están construyendo. Esto es imposible. Imposible. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo así. Y ya está. Y a correr. Y ya está. No puedo hacer nada. Le he puesto tope. Le he puesto tope. A todos los listones. Para que no se solga. Pero esto voy a dejarlo tranquilo. No se solga. No se solga.